Esta es la ofrenda, señor. Arroyo Mendoza. Brindemos un fuerte aplauso al señor y ponemos un aplauso, gracias. Gracias, gracias, señor. Por el tesoro más grande que tú le has conseguido, la vida, señor, y poder disfrutarla ante tu divina presencia. La familia Arroyo Mendoza. Y vamos a cantar todos con mucho amor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Cantemos todos. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a él le interesará. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, Cántale, hermano, cántale. Cántale, hermano, cántale. Tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!